Vanidad. 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 Envidia. Enví. Envidia. Enví. Envidia. Enví. Envidia. Enví. Celos, Jealousy, Celos, Jealousy, Celos, Jealousy, Fatiga, Fatigue, Fatiga, Fatigue, Fatiga, Fatigue, Fatiga, Fatigue. impulso, 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 virtud, virtue, virtud, virtud, vicio, vice, vicio, rice. revolución 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 estímulo stimulus estímulo stimulus ambición ambition ambición ambición vanidad 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 envidia 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 celos jealousy celos jealousy fatiga fatigue fatiga fatigue pasión passion 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 Hambruna Femen Hambruna Femen Hambruna Hambruna Femen Contar Count Contar Count Contar Contar count, hacer, make, hacer, make a there, make, hacer, make oír, overhear, oír, overhear oír, overhear Oír Over here Calamidad Calamity Calamidad 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 Calamity Evolución Evolution Evolución Evolution Evolución 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 hipocresía hypocrisy hipocresía hypocrisy hipocresía Personaje 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 Método 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 Pasión 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 Passion Hambruna Famine Hambruna Famine Contar Count Contar Count Hacer Make Hacer Make Oír Overhear Oír Overhear Calamidad Calamity Calamidad Calamity Evolución 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 Hipocresía 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 Personaje Character Personaje Character Método 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 Method Psicología Psychology Psicología Psychology Psicología Psicología Caballería Chivalry Caballería Chivalry Chivalry Caballería Chivalry Caballería Chivalry Literatura Literatura. Responsabilidad. 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 Responsibility. Sistema. System. Sistema. System. Sistema. System. Sistema. Reto. Challenge. Reto. Challenge. Reto. Challenge. Reto. Challenge. Monotonía. Monotony. Monotonía. Monotony. Monotonía. Monotony. Monotony. Desgracia. Disgrace. Desgracia. Desgracia. Disgrace, desgracia, 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 lujo, luxury, lujo, luxury, lujo, luxury, anacronismo, anachronism. Anachronismo, 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 psicología, psychology, psychology, caballería, chivalry, caballería. Literatura, 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 responsabilidad, responsibility, responsabilidad, responsibility. Sistema, system, sistema, system. Reto, challenge, reto, challenge. Monotonía, monotony, monotonía. Monotony. Desgracia, 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 desgracia. Lujo, luxury, lujo, luxury. Anachronismo, anachronism, anachronismo, anachronism. Conquista, conquest. Conquista, conquest. Conquista, conquest. Cerco, siege. Cerco, siege. Cerco. Siege. Cerco. Siege. Visión. Insight. Visión. Insight. Visión. Insight. Visión. Insight. Pánico. Panic. Pánico. Panic. Pánico. Panic. Panico. Panic. Universo. Universe. Universo. Universe. Universo. Universe. Universo. Universe. Crítica. Criticism. Crítica. Criticism, crítica, 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 influencia, influence, influencia, influence, influencia, influence, resistencia. resistance, resistencia, 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 Conveniencia. Conveniencia. Privación. Hardship. Privación. Hardship. Privación. Hardship. Privación. Hardship. Conquista. Conquest. Conquista. Conquest. Cerco. Siege. Cerco. Siege. Visión. Insight. Visión. Insight. Panico. Panic. Panico. Panic. Universo. Universe. Universo. Universe. Crítica. 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 Criticism. Influencia. Influence. Influencia. Influence. Resistencia. Resistencia. Resistance. Resistencia. Conveniencia. Convenience. 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 Privación. Hardship. Privación. Hardship. Existencia. 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 Fortaleza. Fortitude. Fortaleza. Fortitude. Fortaleza, 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 compromiso, 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 Prosperidad, Prosperity. Prosperidad. Comodidad. Sacrificio. sacrifice, sacrificio, sacrifice, sacrificio, sacrifice, sacrificio, sacrifice, superstición, 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 superstición. Superstition. Mirar furtivamente. Peep. Mirar furtivamente. Peep. Mirar furtivamente. Peep. Mirar furtivamente. Peep. Simpatía. Sympathy. Simpatía. Sympathy. Simpatía. Sympathy, simpatía, sympathy, perseverancia, perseverance, perseverancia, 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 Existencia Fortaleza Compromiso Compromiso Prosperidad 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 Prosperity Comodidad Comfort Comodidad Comfort Sacrificio Sacrifice 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 Superstición. Mirar furtivamente. Peep. Mirar furtivamente. Peep. Simpatía. Sympathy. Simpatía. Simpatía. Perseverancia. Perseverance. Perseverancia. Perseverance. Asco. Disgust. Asco. Disgust. Asco. Disgust. Asco. Disgust. Monopolio. Monopoly. Monopolio. Monopoly. 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 Especies. Species. Especies. Species. 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 Humedad. Moisture. Humedad. Moisture. Moisture. Candidato. Candidato. Candidate. Candidato. Candidate. Candidato. Candidate. Ambiente. Environment. Ambiente 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 Destino Destiny Destino Destiny 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 Obstáculo 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 propiedad property incrementar increase incrementar increase incrementar increase incrementar increase asco disgust asco disgust monopolio monopoly 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 especies species 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 humedad moisture humedad moisture candidato candidate 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 ambiente environment ambiente environment destino destiny destino destiny obstáculo hindrance 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 propiedad property 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 incrementar increase incrementar increase disminución decrease disminución decrease disminución decrease disminución decrease cortesía courtesy su cortesía cortesía courtesy cortesía courtesy cortesía courtesy teoría theory Teoría. 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 Theory. Medio. Medium. Medio. Medium. Medio. Medium. Medio. Medium. Dar la vuelta. Flip. Dar la vuelta. Flip. Dar la vuelta. Flip. Dar la vuelta. Flip. Vistazo. Glance. Vistazo. Glance. Vistazo. Glance. Agarrar. Grasp. Agarrar. Grasp. Agarrar. Grasp. Tener. Have. Tener. Have. Tener. Have. Tener. Have. Defecto. Shortcoming. Defecto. Shortcoming. Defecto. Shortcoming. Defecto. Shortcoming. Política Policy Política 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 Disminución Decrease Disminución Decrease Cortesía Cortesía Teoría Teoría Medio 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 Dar la vuelta Flip Dar la vuelta Flip Vistazo Glence Vistazo Glence Agarrar Grasp Agarrar Grasp Tener 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 Have Defecto Shortcoming Defecto Shortcoming Política Policy Política Policy Afecto Afecto Afection Afecto 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 Homage, presunción, conceit, presunción, conceit, presunción, conceit, presunción, conceit, hostilidad, hostility, hostilidad. hostility 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 Frustración Triunfo 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 Odio Hatred Odio Hatred Odio Hatred Odio Hatred Propósito Purpose Propósito Purpose Propósito Propósito Purpose Fantasía 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 Desprecio Contempt Desprecio Contempt Desprecio Contempt Desprecio Contempt Afecto 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 Afection Homenaje 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 Presunción Conceit Presunción Conceit Hostilidad Hostility Hostilidad Hostility Frustración 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 Triunfo Triumph Triunfo Triumph Odio Hatred Odio Hatred Propósito Purpose Propósito Purpose Fantasía 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 Desprecio Contempt Desprecio Contempt Convención Convention Convención 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 Armonía Harmony Armonía Harmony Armony Harmony Harmonía Harmonía Harmony Desdén Scorn Desdén Scorn Desdén Scorn Desdén Scorn Comentario comentario truco truco tensión 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 infierno hell infierno hell infierno hell alma soul alma soul alma soul contaminación pollution contaminación pollution contaminación pollution pollution dibujos animados cartoon dibujos animados cartoon dibujos animados cartoon cartoon convención 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 armonía harmony 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 desdén scorn desdén scorn comentario comment coment 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 truco trick truco truco Hell, alma, soul, alma, soul, contaminación, pollution, contaminación, pollution, dibujos animados, cartoon, dibujos animados, cartoon, película, movie, película, movie, aventuras, adventure, aventuras, adventure, aventuras, adventure, mecanismo, mechanism, mecanismo, mecanismo, mechanism, mecanismo, mechanism, color, scent, color, scent, color, scent, ensayo, essay, ensayo, essay, ensayo, essay, ensayo, essay, lucro, profit, lucro, profit, lucro, profit, lucro, profit, Función, 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 Renacimiento, Revival, Renacimiento, Revival, Renacimiento, Revival, Renacimiento. Revival. Liberty. Libertad. 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 Genius. Genio. Genius. Genio. Genius. Genio Genio Película Movie Película Movie Aventuras Adventure Aventuras Adventure Mecanismo Mechanism Mecanismo Mecanism Olor Scent Olor Scent Ensayo Essay Ensayo Essay Lucro Profit Lucro Profit Función 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 Renacimiento Revival Renacimiento Revival Libertad 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 Genio Genius Genio Genio Genius Vocación 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 Sed Infancia Infancia. Infancy. Infancia. Infancy. Infancia. Infancy. Generosidad. Generosity. Generosidad. Generosity. Generosidad. Generosity. Generosidad. Tecnología. Technology, tecnología, 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 tratado treaty ventaja advantage ventaja advantage ventaja advantage ventaja Advantage Economía 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 Valentía Bravery Valentía Bravery Valentía Bravery valentía, bravery, valor, courage, valor, courage, valor, courage, valor, courage. vocación, 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 vocación. sed, thirst, infancia, 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 generosidad, 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 tecnología, 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 tratado, treaty, tratado, treaty, ventaja, advantage, ventaja, advantage, economía, 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 valentía, bravery, valentía, bravery, valor, courage, valor, courage, crimen, crime, crimen, 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 crime, favor, behath, favor, behath, favor, behalf, dañar, damage, dañar, damage, dañar, damage, dañar, damage, la licenciatura, degree, la licenciatura, degree, la licenciatura, degree, locura, folly, locura, folly, locura, folly, sobrevivir, survive, sobrevivir, survive, sobrevivir, survive, contraste, 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 Contrast. Circunstancia. Circumstance. Circunstancia. 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 Calidad. Quality. Calidad. Quality. Calidad. Quality. Calidad Quality Trastornado Upset Trastornado Upset Trastornado Upset Trastornado Upset Crimen Crime Crimen Crime Favor Behave Favor Behave Dañar Damage Dañar Damage La licenciatura Degree La licenciatura Degree Locura Folly Locura Folly Sobrevivir Survive Sobrevivir Survive Contraste 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 Contrast Circumstance 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 Calidad Quality Calidad Quality Trastornado Upset Trastornado Upset Talento Talent 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 Seleccionar Select Seleccionar Select Seleccionar Select Seleccionar Select Seleccionar 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 todavía. Still. Piedra. Stone. Piedra. Stone. Piedra. Stone. Piedra. Stone. Derecho. Straight. Derecho. Straight. Derecho. Straight. Estúpido. Stupid. Estúpido. Stupid. Estúpido. Stupid. Cola. Tail. Cola. Tail. Cola. Tail. Cola. Tail. Gusto. Taste. Gusto. Taste. Gusto. Taste. Gusto. Taste. Pensar. Think. Pensar. Think. Pensar. Think. Pensar. Think. Garganta. Throat. Garganta. Throat. Garganta. Throat. Garganta. Throat. Throat. Talento. Talent. Talento. Talent. Seleccionar. Select. Select. Seleccionar. Select. Todavía. Still. Todavía. Still. Piedra. Stone. Piedra. Stone. Derecho. Straight. Derecho. Straight. Estúpido. Stupid. Estúpido. Stupid. Cola. Tail. Cola. Tail. Gusto. Taste. Gusto. Taste. Pensar. Think. Pensar. Think. Garganta. Throat. Garganta. Throat. Herramienta. Tool. Herramienta. Tool. Herramienta. Tool. Herramienta. Tema, TEMA, TÓPIC, TRADITIONAL. TRADICIONAL, TRADITIONAL. TRADITIONAL, TRADITIONAL. TRADITIONAL, TRADITIONAL. TRAFICO, TRAFFIC. tráfico viaje 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 giro turn giro turn vacaciones 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 Vacaciones. Vacation. Vacaciones. Vacation. Violento. Violent. Violento. 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 Violent. Voz. 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 Querer. Want. Querer. Want. Querer. Want. herramienta, tool, herramienta, tool, tema, topic, tema, topic, traditional, 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 tráfico, traffic, traffic, viaje, trip, viaje, trip, giro, turn, giro, turn, vacaciones, vacation, vacaciones, vacation, violento, violent, 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 voz, voice, voz, voice, querer, want, querer, want, residuos, waste, residuos, waste, residuos, waste, fin de semana, weekend, fin de semana, weekend, fin de semana, weekend, fin de semana, weekend, end, pesar, way, pesar, way, pesar, way, pesar, way, ganar, win, ganar, win, ganar, win, ganar, win, sabiduría, wisdom, sabiduría, wisdom, sabiduría, wisdom, sabio, wise, sabio, wise, sabio, wise, sabio, wise, deseo, wish, deseo, wish, deseo, wish, deseo, wish, incorrecto, wrong, incorrecto, wrong, incorrecto, wrong, incorrecto, wrong, incorrecto, wrong, incorrecto, wrong, poder, able, poder, able, poder, able, poder, able, accidente, accident, accidente, Accident, accidente, accidente, residuos, waste, residuos, waste, fin de semana, weekend, fin de semana, weekend. Pesar, way, pesar, way, ganar, win, ganar, win, sabiduría, wisdom, sabiduría, wisdom, sabio, wise, sabio, wise, deseo, wish, deseo, wish, incorrecto, wrong, incorrecto, wrong, poder, able, poder, able. Accidente, accident, accidente, accident. Dolor, ache, dolor, ache, dolor, ache. Añadir, add. Añadir, add. Añadir, add. Añadir, add. Añadir, adulto. Adult, adulto. Adult, adult. Adult. Permitir. Allow. Permitir. Allow. Permitir. Allow. Permitir. Allow. Solo. Solo. Alone. Solo. Alone. Solo. Alone. Ambulancia. Ambulance. Ambulancia. Ambulance. Ambulance. Abulance. Antepasado. Ancestor. Belleza. Beauty. Belleza. Beauty Belleza Beauty Belleza Beauty Carne de vaca Bees Carne de vaca Bees Carne de vaca Bees Carne de vaca Bees Amargo Bitter Amargo Bitter Amargo Bitter Amargo Bitter Dolor Ache Dolor Ache Añadir Add Añadir Add Adult 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 Permitir Allow Permitir Allow Solo Alone Solo Alone Ambulancia Ambulance 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 Antepasado Antepasado Ancestor Antepasado Ancestor Belleza Beauty Belleza Beauty Beauty Carne de vaca Beef Beef Carne de vaca Beef Amargo Bitter Amargo Bitter Amargo Bitter Bih Bitter Olives tami P mercy Rat It To Cross Botella. Bottle. Botella. Bottle. Botella. Bottle. Unido. Bound. Unido. Bound. Unido. Unido. Bound. Acerca de. About. Acerca de. About.